He vaciado uno a uno todos mis rincones de tu agua y ha mordido uno a uno todos los tendones de tu campo que nadie te diga a la altura que has de volar que somos el arte y la rima de lo que será no demos tiempo a la vida para pensar que somos ahora, ahora he cerrado tantas veces ya tu puerta que no sé si estás dentro o fuera de esta guerra sentimental que nadie te diga a la altura que has de volar que somos el arte y la rima de lo que será no demos tiempo a la vida para pensar somos ahora, ahora parece que tuviera que gritar para que entiendas que esto va en serio que esto es de verdad y que por una vez tengo el corazón abierto somos ahora, ahora y nada más y nada más